Isaías 49 versículo 14 dice pero Sion dijo el Señor me abandonó el Señor se olvidó de mí Responde el Señor puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar una madre a lo que dio a luz Pues aunque tu propia madre te olvidaré yo no te olvidaré dice el Señor Grabado te llevo en la palma de mis manos y tus muros están presentes delante de mí Estoy trayendo a tus constructores y a tus destructores los estoy apartando y los que te asolaron Alza tus ojos y mira a tu alrededor todos se reúnen y vienen hacia ti Tan cierto como que yo vivo afirma el Señor a todos ellos los usarás como adorno y los usarás como un vestido de novia Se olvidará una mamá de lo que dio a luz se olvidará una mujer de lo que estuvo en su vientre Pues aunque tu propia madre se olvidaré yo nunca me olvidaré de ti dice el Señor Como lo haré si en la palma de mi mano yo llevo esculpido tu nombre Y así dice el Señor tus destructores están saliendo ya y estoy trayendo a los que te construyen Estoy trayendo a los constructores estoy trayendo a los que te edifican estoy trayendo a los que te levantan Puede tomar su lugar voy a ocupar 20, 30 minutos espero Nunca le creo un evangelista que ya va a terminar no lo haga es una mentira Gracias hermano por tu sonrisa yo también te quiero Uno de los nombres del Señor es Jehová Shama que significa el Dios que siempre está allí ¿Verdad? y la Biblia compara el amor de Dios hacia el pueblo como el amor de una madre hacia su hijo ¿Por qué lo compara? porque yo considero que el amor más puro que puede existir en la tierra El amor más desinteresado que pueda vivir en la tierra es el de una madre hacia su hijo ¿Alguien está de acuerdo conmigo? entonces Dios para tratar de explicarnos su amor Compara el amor de Él hacia nosotros como una mamá a su niño que le dio pecho y que dio a luz Y al final el pueblo le dice el Señor me olvidó, el Señor se olvidó de mí Porque el pueblo venía de una serie de sucesos Dios le da una palabra pero el pueblo ya no tiene la capacidad de creer Así es que dicen el Señor se olvidó de mí y Dios le responde así Aunque tu propia madre llegara a abandonarte yo nunca lo haré dice el Señor Aunque tu propia madre lo que más te ama te llegue a dejar yo siempre estaré ahí ¿Cuántos dicen gloria al Señor? y el testimonio que lo voy a compartir con la ayuda del Señor Es que hace aproximadamente casi seis años en mi país hubo una revolución de oración Se cumplió lo que dice el profeta Amos capítulo 8 verso 11 He aquí yo envío días a la tierra hambre de pan y hambre envío hambre y sed pero no será hambre de pan Ni sed de vino sino será hambre de mi palabra y sed de mi presencia Amos 8 11 Dada las circunstancias de mi nación el país se volcó a los estadios para hacer reuniones de oración por dos noches Se levantaron movimientos como un México, una oración Usted vio en enlace una cara pintada con la cara de México gritando y llorando Y bueno yo fui el organizador en mi ciudad de ese evento Fue algo maravilloso por dos noches todos los ministerios, pastores, iglesias de la ciudad Estaba juntados en un lugar para adorar al que vive por los siglos de los siglos Bueno al siguiente día un comando a mí me secuestra Me vendaron la banda estaba tan puerca y tan sucia Que cuando yo estoy en el hospital y vuelvo en mí después de que Dios hizo el milagro de liberarme Yo tenía burbujas por toda esta parte de mi rostro y toda la parte de atrás Que tardaron mucho tiempo en sanar Esto que tengo aquí fue porque en un momento de estar encadenado Me empezaron a golpear con la culata de los rifles Y al estar encadenado mi cara no pudo volar sino solamente la herida fue muy profunda De tiempo en tiempo se sana y vuelve a salir algo Y cuando le pregunto al Señor tú puedes sanarme completamente Él me dice es que son recuerdos que te dejo Que la razón por la que yo te dejé vivir Es para que exaltes mi nombre hasta el último rincón del planeta tierra No habrá rincón del planeta donde yo no te lleve y donde te pares Tendrás que exaltarme hasta lo sumo Esa es tu misión, adorarme, exaltar mi nombre Y proclamarme como rey de toda la tierra Es por eso el shh que tengo en mis palabras Porque mi boca está chueca Me dislocaron la quijada de otro golpe con la culata del rifle Mi boca está mal Dios puede sanarme o necesito quedarme tres meses quieto Para que me desprogramen la quijada Me la dejen caer, me mantienen el aparato Y por tres meses ir reprogramando mi quijada Nada más que Dios todavía no me ha dado esas vacaciones Es por eso que mis dientes no pegan Por eso a veces me cuesta trabajo cuando estoy masticando algo Pero no es nada comparado Realmente estoy sumamente agradecido con Dios Porque no es nada porque hoy estoy aquí delante de Dios Delante de ustedes compartiendo su palabra Conociendo gente de bendición Que están construyendo el continente Con diferentes tipos de ministerios Estuvimos ahí un tiempo mi pianista y yo Y mientras no todo el tiempo que estuvimos ahí Nos estuvieron golpeando, torturando Desde la mollera hasta la punta de mis pies Todo era sangre Hasta dedo por dedo Golpearon cada dedo de mis manos Cada dedo de mis pies Y mientras eso pasaba Una voz me decía Aguanta Abraham es necesario Aguanta Abraham es necesario Aguanta Abraham es necesario Yo nunca pregunté por qué Ni siquiera pregunté para qué Sobrenaturalmente a mi amigo y a mí El que siempre ha tocado conmigo en los eventos Me explico que en un momento en que yo le decía Mira Dios estoy a punto de desmayarme Yo ya no puedo más No doy más Y algo me decía No Abraham no te desmayes En ese momento mi amigo Oscar Barrientos Empezó a cantar la canción de Cristo Yo te amo Ustedes saben la canción de Cristo Yo te amo Si por favor si me ayudas Y yo le empecé a decir a él Que te pasa No puedes cantar Baja la voz Nos van a escuchar Y nos van a golpear más Él en las cadenas Agarra los dedos Entre mis dedos Y me dice Abraham Así murieron los primeros cristianos Cantando y adorando a su Señor Y yo le decía Nos van a pegar más Y él empezó a cantar Cristo yo te amo Cristo yo te amo Efectivamente Vinieron y nos empezaron a golpear en la cabeza Que provocó que por tres meses Yo no pudiera hablar bien Por eso ahora me desquito Pero mientras más nos golpeaban Oscar Cada vez más en alto cantaba esto Y yo no sé Y no sé dónde estuviera Y le dije tienes razón Y nos decían cállense No, cállense No pueden hablar Y mientras él más cantaba Yo también empecé a cantar con él Nuestros brazos estaban atrás Y empezamos a cantar Cristo yo te amo Y no sé dónde estuviera Y yo empecé a orar Mientras nos decían llegó su hora Había una bolsa negra abajo de nosotros Nosotros ya estábamos así Las armas en nuestra sierra Y yo le empecé a decir Desde adolescente te he servido Te amé desde el momento En que te conocí Tu amor me sedujo Y no supe más de mi vida Que amarte y servirte Te sirvo desde los 16 años Solo te pido Que tomes en tus manos a mi esposa Yo estaba recién casado Bueno tenía un tiempo de casado Mi esposa está en tus manos Señor En tus manos encomiendo mi espíritu Recibeme Señor Y esa voz volvía a mí diciendo Aguanta ahora es necesario Esto no va a terminar aquí En ese momento Yo no sé Yo todo el tiempo estuve vendado Y encadenado Yo nunca vi nada No supe nada Alguien empezó a decir Todo ha sido un error Todo fue una confusión Esos dos que están ahí Son hombres de Dios Son pastores Y con ellos nosotros No tenemos nada que ver Así es que Libérenlos inmediatamente Su familia los está esperando Mientras Oscar cantaba Alguien sabe Porque me gusta adorar a Dios Porque si pudimos adorar a Dios En la noche más oscura De nuestra vida Como no voy a adorar a Dios En este auditorio Como no voy a adorar a Dios En este auditorio Como no voy a adorar a Dios Ahora que veo la mano del Señor Sobre nuestra vida Como no voy a exaltar A la ley de la gloria Si yo no voy a adorar a Dios Si yo no voy a adorar a Dios Yo no voy a adorar a Dios Las cadenas Las cadenas traspasaron mis muñecas Las cadenas llegaron a tocar mis huesos Por ahí alguien se compadeció de mí Y quitó dos huequitos Mis manos estaban inservibles Y de repente alguien dijo Ellos son hombres de Dios Todo ha sido un error Nosotros no tenemos nada que ver con ellos Ni ellos con nosotros Déjenlos ir porque su familia los está esperando Nos tiraron en una autopista Nos dijeron cuenten hasta No voy a dar muchos detalles Pero antes de yo ir vendado Y así caminando hacia mi libertad Ellos me dijeron pastor Ore por nosotros Ustedes son hombres de Dios Y con las manos inservibles Empezamos a orar por cada uno de ellos A lo que voy es que mi familia nunca supo donde yo estuve Mis amigos nunca supieron donde yo estuve Ni siquiera yo hasta el día de hoy no sé donde estuve Pero hubo un Dios Pero hubo un Dios que siempre está ahí Donde mi familia no pudo estar Dios Donde mis amigos no pudieron ayudarme Donde yo no podía hacer nada por mí mismo Dios si pudo hacer algo por mí Aunque tu propia madre te olvidare Yo nunca me olvidaré de ti En mi mano tengo esculpido tu nombre Y mis muros están alrededor de ti Como pudimos llegamos a casa Y había un montón de gente Que raro casa de pastores Y recuerdo que al tocar el timbre Alguien gritó es Abraham, es Abraham Y es Oscar Veníamos los dos solamente con una parte aquí de ropa Todo lo demás nos quitaron Todas nuestras cosas Nuestras pertenencias Todo, absolutamente todo Y yo lo recuerdo que yo caí en manos de mi madre A mi esposa no la vi Y luego me enteré que Cuando mi madre y mi padre me vieron Dijeron que Ingrid, mi esposa No lo vea Porque si lo ve Quitar esa imagen de como viene Abraham Le va a costar mucho trabajo Yo era literalmente sangre Desde aquí hasta abajo Y luego me enteré Porque yo le digo mi amor Porque no te vi hasta el día siguiente Y me dice porque en el momento Que yo supe que estabas desaparecido Yo me tiré al suelo en la sala Y dije Dios yo no me levanto Hasta que Abraham aparezca Y hasta que yo no te vi llegar Yo no te levanté Porque yo sé en quien he confiado Yo sé en quien he creído Yo sé a quien he clamado Yo sé quien es el que nos cubre Y yo sé quien es el que nos guarda Ahora entenderá porque es tan difícil Tener acceso a mí Si usted quiere invitarme a un evento Usted tendrá que ser muy persistente Bueno cuando llegamos a casa Mamá Mamá Me abraza Y antes de yo desmayarme Porque tenía días sin dormir Escucho una voz que dice El que se mete con mis hijos Se mete con la niña de mis ojos Y luego esta profeta dijo Ella lo dijo no sé El precio ha sido pagado Avivamiento viene para esta nación Mi esposa y yo teníamos tres años Intentando tener hijos Y clínicamente nosotros no podíamos Nosotros tenemos acceso a médicos y todo Y clínicamente nosotros no podíamos Después de que yo soy liberado Lo difícil no fue estar adentro Lo que vino después Depresión Ataques de pánico Locuras, psicosis, paranoia Todos me atacaron al mismo tiempo Yo había noches que salía Corriendo y quitándome la ropa Al punto de decirle Señor Era tantas cosas que había aquí Que decía Señor esto no es vivir Quítame la vida Ustedes ya habían visto mis sermones Ya había compartido el testimonio Del anillo Esto no fue hace mucho Y algo me decía aguanta Abraham Aguanta, aguanta, aguanta Dos meses después Que yo estoy tirado en la cama Barbudo pensando que todo se acabó Amigos míos me llamaban Me decían Abraham Te volveremos a correr Ver en la cancha Solo descanso un tiempo Y a Dios hizo Digo no yo no me voy a levantar de esto No, no voy a poder superarlo Y bueno Un día del cumpleaños De mi esposa Mi esposa dice que Que en su intimidad Le dijo Dios Si tú quieres darme un regalo Dame un hijo El día del cumpleaños Ella me llama Y me dice Abraham ¿Me acompañas a la farmacia A comprar algo? Sí amor ¿Qué quieres? Bueno Yo no salía mucho Solo Se hizo una prueba Sale corriendo Y me dice vamos al doctor ¿Por qué vamos al doctor? Y el día de su cumpleaños Sale la prueba de sangre En la clínica diciendo Efectivamente tú estás embarazada Y ahora está mi hija alegra Que tiene cinco años Yo estoy regresando a casa Cuando llega un pastor Y me dice Abraham Hoy está orando por ti Y el Señor me dice Que Dios te está dando un bebé Que no viene El Señor te lo envía Y será el niño del consuelo Y de la bendición Le digo como sabes Si acabo de venir de la clínica Dios dice que es el consuelo Que Dios te manda Es la alegría Que Dios te manda Es el consuelo En ese momento Yo recibí un aliento de vida En ese momento Yo recibí un aire Que vino del cielo Y me dijo Abraham Por amor a los que te aman Tienes que volver a pelear Por amor a los que te aman Tienes que seguir viviendo Por amor a los que te aman Por amor a los que dependen de ti Tienes que levantarte Entonces yo fui con el doctor El traumatólogo Que era mi amigo Una eminencia en mi ciudad Y le digo No más drogas Me suministraban una droga Para yo aguantar la golpiza Que había en mi cuerpo Me suministraban otra droga Para aguantar lo que él me llamaba Lo neurálgico Lo neurológico Me dices que cuando tu cuerpo Empieza a sanar Lo neurológico será peor Porque tus nervios Van a empezar a estirar Y necesitamos darte esta droga Pero esa droga me traía así Usted sabe como Y a partir de ese momento Le dije No me den nada más Abraham te va a doler No me importa Yo tengo que volver A la presencia de mi amado Tengo que volver a leer la palabra Tengo que volver a meterme En su presencia Tengo que volver a encontrarme Con el que me ha dado La oportunidad De volver a vivir Y ahí fue donde él me dijo Abraham me lo recordó Si te dejé vivir Es para que exaltes mi nombre Hasta el último rincón Del planeta tierra Alguien puede adorar Al que vive Y reina por los siglos De los siglos Lloro no de dolor Lloro de no poder creer Que después del peor Mejor momento de mi vida Hoy estoy aquí Sirviendo al Señor Con toda mi alma Dios ya me bendijo Con el segundo Y ahora es varón Y me da una oportunidad De servirle Y amarle con toda el alma Si es que a mí no me digas Que todo se ha acabado Para ti Quiero decirte Que no hay pena en la tierra Que el cielo no pueda sanar Quiero decirte Que nada se ha acabado Hasta que Dios Diga que se acabó Y Dios dice Que en tu caso Nada se ha acabado Todavía Que grandes cosas El Señor tiene para ti Que grandes cosas Dios quiere hacer contigo Todavía Termino con esto Pastor Harrigan Y si hay tiempo Al final de la noche Yo le comparto el otro El del anillo Si usted quiere Y aguanta al final Al final de todo Porque hay otra cosa Que seguir Cuando mi niña Cumple un año Yo la llevo al doctor Para que la vacunen En México Al año Se le ponen dos vacunas Bien fuertes Cada vez que me miro Al espejo Estas marcas Que solo vivo Para adorarlo Solo vivo Para exaltarlo Es la única razón Que me tiene aquí de pie Solo vivo Para adorar Al que vive Por los siglos De los siglos Yo solo me encargo De presentarlo a él Y él se encarga De todo lo demás Entonces Cuando el pediatra Me dice Abraham Agarra La patita De tu hija La pierna ¿Dónde lo quieres? ¿En el hombro? ¿En la pierna? No, pues mejor en la pierna Porque la vi más gordita Y me dice La vas a doblar bien fuerte La vas a tener que lastimar Un poco Porque la niña es una bebé Se va a resistir Y cuando le vaya a poner Las vacunas Agarra bien fuerte Una jeringa así De este tamaño Y me dice Olvídate de la jeringa El líquido Duele tres veces más Que el dolor de la jeringa El líquido Que va a introducirse en ella Duele Así es que agarra bien Porque son dos Entonces yo agarré Mi pequeñita Y le doblé la pierna Así bien fuerte Y la niña empezó Y viene la primer jeringa Y oiga yo no sé A mí me dolía más que a ella No le ha pasado Es terrible eso Entonces cuando viene La segunda jeringa Y el pediatra La hace Mi niña está Y clava sus ojitos verdes Así en mí Ella Así sus ojitos Muy parecida a mí Ella Clava sus ojos en mí Y no, no hablaba Era una bebita Como diciéndome Papá Me duele Papá Me estás lastimando Y ese señor También me está lastimando ¿Qué te pasa? Se supone que eres mi papá Me duele Y yo le empecé a agarrar Y le dije Mira hija Yo sé que te duele Ahorita un poquito Pero es necesario Para que crezcas sana Para que vivas bien Ahorita te va a doler Pero mañana Lo vas a disfrutar Llama cordera La del polio Para que tu piecito No se tuerza Para que cuando crezcas Crezcas firme No te pierdas No te extravíes Yo sé que te duele mamita Pero es necesario Se llama vacuna Te estoy vacunando Hoy para que mañana Puedas ser feliz Y puedas crecer bien Y la niña se me quedaba Si yo sé También me duele a mí Y entonces le dije Aguanta hija Es necesario Aguanta Es necesario Ahí el Señor Me habló Y me dijo Ahora entiendes Es que lo que viene Para América Latina Es tan poderoso Es que no tienen idea De lo grande Que soltaré En los últimos años Sobre la tierra Que aquellos Que serán parte Tienen que estar Bien firmes Y procesados Para aguantar El peso de gloria Que depositaré Sobre de ellos Por eso he tenido Que vacunarlos A cada uno En diferente área Para que cuando crezcan No se extravíen Para que cuando sean grandes No se mareen Ni se pierdan Si no crezcan bien Y sepan Que la razón Por las que yo los tengo Es para que levanten Mi nombre Sobre todas las naciones De la tierra Y que sepa Todo el mundo Que sigue habiendo Un Dios Sentado en el trono Si tú tienes Ese Dios Ponte de pie Y regálale Un aplauso A Elohim A Elohim Al Dios De toda la gloria Ponte de pie Ahora mismo Si yo aqui Y que sepa Si tú tienes Si me hubieras Todo el estilo Me reconoce Para mi ¡Gracias!